Propuestas que tienen que ver sobre cómo agasajar a papá en su día y vienen de la mano de Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde acá de Farmacia Peatonal Junín. Esta semana queremos ofrecerle todos los cofres, todos los productos nuevos que tenemos de la línea de fragancias importadas, fragancias semiselectivas. Tenemos cofres para el Día del Padre que pueden ser de la línea Benetton a un buen precio, un precio especial y también tenemos el lanzamiento de la nueva fragancia de la línea Benetton. Los cofres vienen con el perfume, el gel de ducha y el bálsamo para después afeitarse al precio de la fragancia de 100 mililitros. Al igual que de las fragancias importadas como ser de Kenzo, de la línea Givenchy y de la línea de Christian Dior, tenemos los últimos lanzamientos y también tenemos todo lo que sea cofrería. Los cofres vienen también el perfume de 100 mililitros, más el gel de ducha, más el bálsamo para después afeitarse en algunos casos o también vienen con un perfumito que sea para necesar de 15 mililitros y también vienen con desodorantes en barras. De la línea Kenzo tenemos un perfume, el Kenzo clásico, el clásico de hombre, tiene una súper promoción que viene el perfume de 100 mililitros, más un perfume de 30 mililitros, más el bálsamo para después afeitarse al precio de 100 mililitros. Se lleva de regalo una fragancia de 30 ml, una súper oferta para aprovecharla, para los padres clásicos, tradicionales y también tenemos para todos los padres. O sea, los esperamos acá en Farmacia Peatonal Junín, Junín 1198. ¡Gracias!